Más informaciones referentes a casos que han ocurrido durante la jornada de ayer y que seguirán hoy marcando pautas también. Es el caso del crimen de mecánico que había sido asesinado de una forma llamativa. Estamos ya en comunicación entonces con el fiscal Julio Ortiz porque hay nuevas informaciones referentes a ese punto. Doctor Ortiz, muy buenos días. Pablo Tazulo saluda desde primera instancia. Buenos días, Pablo. A tu orden. Doctor, tengo entendido que ayer lograron detener a uno de los principales sospechosos o es el autor material del hecho. Es el autor moral. Es el autor material. Él es Bernardo Soria Lugo, de 51 años, alias Michi Ito. Fue el que tenía un buzo campera de color granate. Él fue el que le dio las tocadas mortales a la víctima Miguel Vazsacosky en agosto del año pasado. Tengo entendido. Tengo entendido que él fue detenido en una ONG donde tenía cierto tipo de protección. ¿O estoy equivocado, doctor? No. No, ese habrá sido el anterior domingo Agustín Diana Pereira. Él era adicto y su madre le llevó a una institución de lucha contra las adicciones en la zona de Antecarca. Esa persona fue el que entró con el arma de fuego. Pero este que cayó hoy es el que ingresó último. O sea, el segundo fue el que... Luis Galeano, el que fue aprendido en un baile de mí. Y como no le estaba clavando profundamente, el ayer detenido le saca el mismo puñal que estaba usando Luis Galeano. Y le empieza a dar estocadas más profundas. Dos heridas a la altura del corazón y otro a la altura del hígado. Entiendo. Más de 15 centímetros de penetración cada estocada. Ah, entiendo. Fue muy... Sanguinario. Sí, así mismo el término que estaba buscando, doctor. ¿En qué condiciones fue detenido el doctor? Hubo una orden de allanamiento que solicité a después de Gustavo Bóveda. Teníamos versiones que él estaba en la zona de la Chacarita, pero se mudaba constantemente. En tres hogares. Y hasta que tuvimos ya un informe de que estaba en ese hogar, que era de su esposa, y le ingresamos, él saltó a la muralla, puso una escalera, se subió por el techo, pasó a otra casa y se hizo de... de que estaba dormido todo tapado al lado de una anciana. Entiendo. Entonces allí lo lograron. Sí, así es. Entiendo, doctor. Él ya fue trasladado hasta la sede del Ministerio Público, tiene que hacer su declaración. Hoy a las nueve está señalado su audiencia indagatoria. No sé si va a declarar o se va a tener. Hasta el momento no tenía abogado. Si no lo tiene va a estar siendo asignado a un defensor público. Aún no le asignaron, ¿no? Ningún abogado, ningún... No, recién cuando él vaya a la oficialía y ahí se va a preguntar si tiene abogado particular o no. Ah, ¿él dónde se encuentra ahora mismo, doctor? Él está en investigación de delitos sobre azar a casi estadounidenses. ¿Y dónde deberá presentarse? ¿Qué sede? Fiscalía de San Lorenzo, unidad penal número 2. Entiendo. En la otra, ya que mencionó, doctor, la otra persona que estaba con él, ¿él está con prisión preventiva o en qué circunstancias está imputado o algo? Sí, todos están imputados, todos están con prisión preventiva a excepción de Tarcidio Cáceres, que es el señor que una vez ocurrió el hecho, llegó hasta el lugar y entró para... y le dio al fallecido. Ahora, conforme a lo que dijo primigeniamente Luis Aldano, el que se la guía y llamaba a una persona para que vaya a ver si murió o no la víctima, y justo fue él el que llegó. Entonces, a él se le dio arresto domiciliario, dio caucción, un inmueble y todo lo demás, ¿verdad? En caso de que quiera fugarse. Pero veremos qué dice hoy, si comparece, Leonardo Soria Lugo, si es que tiene alguna cuota de participación o no Tarcidio Cáceres. Entiendo. Cuando dice usted, todos están imputados y con prisión, ¿a quiénes se refieren, doctor? Y estaba Fernando Domínguez, el uber, el que un día antes ya estuvo me rodeando la zona, él es el primero detenido, después ya Luis Galeano, el que ingresó con el cuchillo y fue el que primero le empezó a maíz de clavarle y después le empezó a clavar, pero a la altura de la nuca. Posteriormente, Domingo Agustín Diana Pereira, él es el que entró con el arma de fuego y que se hizo ir hasta el fondo, o se fue hasta el fondo del taller donde está la casa del fallecido, intentando abrir y no pudo, después volvió a trabajar la escena de crimen. Y Bernardo Soria Lugo, quien fue el que realizó las tocadas mortales. Entiendo, doctor. ¿Ninguno de los que usted ha mencionado brindó declaración acerca de la participación de las otras personas o todos decidieron abstenerse? Todos abstuvieron por estrategia de su defensa. Entiendo. Todos abstuvieron y Luis Galeano no se habló ante la prensa y fue el que dijo ciertos pormenores, ¿verdad? Mucha consecuencia de eso fue que le detuvimos a Tarcidio y después cuando se hizo una reconstrucción de los hechos con respecto a Luis Galeano y Tarcidio, Luis Galeano dijo no conocerle a Tarcidio. Entiendo, doctor. Entonces, hoy se presenta a las nueve la unidad de San Lorenzo. A cargo mío, Julio Ortiz. Sí, entonces después de allí podrá hacerse la imputación. No, él ya está imputado. Ya está imputado. Y pedimos su rebeldía para que no le corra el plazo. Ahora, hoy, solicito al juzgado que se levante la broma de captura y la rebeldía pertinente y que le empiece a correr también el plazo al igual que los demás coprocesados. ¿Ante qué juzgado es, doctor, se presentó la imputación? Garantías 2, Gustavo Bóveda, el juez, el actuario Rodrigo Nodera. Sí, ¿ese es de la circunscripción de? San Lorenzo. San Lorenzo, entiendo. Bueno, doctor, en esta investigación que está aún en una etapa bastante incipiente, ¿ya ustedes lograron acceder o tener conocimiento acerca del móvil de este crimen? No, no estamos bastante incipientes, bastante adelantados. Ya solo seis meses pedí prórroga porque no tengo los informes de telefonía justamente para concatenar a poder ubicarle a este hombre. Ahora ya con la detención de él estamos bastante adelantados. No tenemos el trasfondo, el salto, porque omiten decir, Luis Galeano dijo que fue por una cuestión de dinero, porque él era compañero del trabajo de este Bernardo Soria, que cayó hoy, ayer, y que trabajaron en un astillero y que este Bernardo Soria le contrató para hacer un trabajo de asalto donde la víctima tenía bastante dinero. Es lo que dijo Luis Galeano ante la prensa, no lo dijo ante la fiscalía porque se abstuvo por estrategia de su defensa. Y ese es el trasfondo más cercano, o por lo menos la hipótesis, que salió de la boca de uno de los coprocesados. Después el resto omite atribuirse culpabilidad. Tanto Fernando Domínguez en Google como Domingo Agustín Diana Pereira niegan su participación. Ah, entiendo, doctor. Y atendiendo a que usted lo ha mencionado y lo ha aclarado muy bien, que están bastante adelantados con esta investigación, ¿ya tienen fecha para la presentación del requerimiento conclusivo? Tenemos fecha, pero con esto ahora vamos a volver a ver cuál sería el plazo. Capaz que de aquí a menos pueda solicitar también una abreviación de plazo. En febrero tenía que vencer los seis meses, yo solicitaba una prórroga por otros seis meses más. Ah, entiendo, doctor. Vencía hasta en agosto. En agosto del 24, 24, 24 de agosto vencía, pero teniendo en cuenta que ya le tengo a esta persona y ya no voy a necesitar más simplemente la concatenación de las telefonías que no nos ayudaron, porque no nos acercaron aún. Solicitamos en tres ocasiones. Con esto que ya le tenemos al que le estábamos buscando tanto, entonces ya puede precipitar ya una abreviación de plazo, una acusación ya con todo ello. Entiendo, doctor. Entonces con este detenido se cierra el círculo. Tengo tiempo ataboso. ¿Cómo? Entonces con la detención de este hombre se cierra el círculo, digo. Sí, esta es la automatización principal. Entiendo. Porque ellos, si él nos quiere contar cuál fue el trasfondo o por el cual ellos realizaron esto, tenemos el circuito cerrado y le tenemos a él realizando el hecho. Así que independientemente a cuál fue el trasfondo, tenemos ya la materialización del hecho y la demostración con el circuito cerrado. Entiendo, doctor. Y bueno, le agradezco muchísimo su tiempo y su predisposición también para darnos todos los detalles acerca de este caso y le deseo que tenga un excelente resto de jornada. Igualmente, señor. Gracias. Hasta luego. Bien, conversábamos de esta forma nosotros con el doctor Julio Ortil, fiscal de la zona de San Lorenzo, Gracias.